En la actualidad la población está más informada sobre el trastorno del espectro autista, pero lo cierto es que todavía queda camino por recorrer en cuanto a conciencia, en donde los signos y conductas de alarma se presentan en los primeros 18 meses de vida. Este es un tema que ha tomado mayor conciencia en la población, es algo positivo porque entonces visibiliza mucho más la parte de diagnósticos, no es que realmente los casos hayan aumentado, es que hay una mayor visibilización. En ese sentido hay que tener en cuenta que cuando nosotros vemos conductas o diferentes signos específicos, a los 18 meses de edad, a partir de los 18 meses de nuestros niños, es importante tenerlos como signos de alarma. En primer lugar, cuando vemos que a nuestro niño o niña le cuesta bastante la intervención social, no es una interacción que realmente juega con sus pares, sino que está disfrutando el juego totalmente solo. En segundo lugar, cuando hay una dificultad de comunicación, es decir, la dificultad para verbalizar, para gesticular palabras, que en algunos casos del autismo se puede presentar en algún mayor nivel o menor nivel de deterioro. Y en estos casos es importante decir que la parte del autismo tiene total relevancia, igual que cualquier otro trastorno, es importante poder darle esa prioridad. Pérez indicó que hay otros signos y que son constantes. Cuando los padres de familia son conscientes, tanto de la limitación del lenguaje como la parte de conductas restrictivas, es decir, conductas repetitivas que el niño va realizando constantemente, como aplaudir, como pegarse, por ejemplo. Cuando es consciente de que le cuesta la interacción social y que prefiere estar totalmente solo, son signos de alarma que deben de tener los padres para acudir a la especialista y la especialista le va a dar el diagnóstico certero. Noticias 12, Darlen Tellez.